Con respecto a la exposición, no me he quedado muy conforme, porque de acuerdo a la información que nos han alcanzado, esperábamos que se comuniquen algunas observaciones, la solución de las observaciones de la auditoría que se ha hecho. No lo ha hecho al 100%. ¿Cómo qué tipo de observaciones, por ejemplo? Por ejemplo, hay un desbalance en el inventario, y menciona que ya se está regularizando, pero no lo ha mencionado a la hora de la exposición, nos han dado por escrito y no ha tocado todos los puntos. Entonces esa es la parte que creo que no lo ha hecho al 100%. Y lo otro que sí me adhería al comentario del pedidor Marco Reyes, es que nos entregaron solamente una hojita donde está el estado de ganancias y pérdidas. Pero esos son ya los resultados. Esas cifras salen, como conocen todos los contadores, salen a partir del balance general y de las notas contables, donde está el detalle de cada partida. Y eso es lo que el regidor Marco Reyes pidió. Y yo creo que está en todo el derecho, porque a partir de ahí podemos revisar, o los que no conocen de contabilidad, llevarlo a un contador para que nos explique estas notas contables, para ver si coinciden las cifras. Porque también habló, presentó un cuadro de tres ratios financieros, que eran liquidez, endeudamiento, margen operativo y margen neto. Todos esos también se pueden verificar a través de las cifras del balance. Entonces yo creo que el haber solicitado que se nos entren los balances, vamos a tener más clara la interpretación de este último documento de los estados financieros. Las deudas en realidad en el balance, perdón, en el estado de balance y perdón, después de lo que es las ventas, los gastos, sale a favor. Hay una utilidad de 3.390. No es una utilidad mínima, pero la ventaja con el ejercicio anterior es que ya estamos en positivo. Pero hay un... ¿No estamos en tínebra como su senador? No, no, no. Se ha revertido. Eso sí es evidente, que se ha revertido el tema de la supuesta quiebra en los años 2014. Pero con esta gestión se ve que hay un mejor uso de los recursos. Lo que ocurre es que cuando se invierte, el gasto cambia. Ya no es un gasto corriente que es planilla, sueldos, ¿no? Sino ya se invierte en activos que van a quedar, que son mejoras para el servicio. Y eso es lo que sí está comprobado que se ha hecho. Entonces, los gastos que se pueden haber hecho están bien ejecutados. El pago de SUNAT y el pago de salud también está evidenciado. Entonces, por ahí que la mejora en la posición financiera de la institución ha cambiado para bien. La comparación de los años que te menciono. Hablamos de 2014 y 2015, perdón, y 2016.